Estamos en este momento con Humberto León. Bueno, Humberto, sabemos que sos de la colectividad boliviana y que trabaja en la parte de agricultura atrás de la escuela agraria. Muy buenos días. Bueno, contame qué es lo que tenés ahora. Muy buenos días. Mi nombre es Humberto León. Estamos acá en el colegio agrario al lado, con los cultivos de verduras. Y ahora salimos un poquito a repartir un poco acelgas, más o menos que tengo yo, digamos, ¿no? Y bueno, después estamos saliendo de todas las siembras de lo que es berenjena, tomate, eso ya está cumpliendo el ciclo, ya por los temporales también, ¿no? Claro. Pero también tenés, por ejemplo, acá una acelga que es hermosa, un lindo color. Y bueno, ¿cómo puede hacer la gente para ubicarte? Y yo ahora estamos, estoy saliendo a la calle yo, así en reparto, todo. Ajá. Y en realidad, digamos, hago también un pequeño trabajo con las flores yo. Claro. Y flores sembramos muy poquito en la quinta. Claro. En el previo. Pero sí reciben de afuera. Y siempre estamos comprando uno de afuera. Y vamos para tener un pequeño también, una entradita, ¿viste? Y una vez a dos veces a la semana salimos al reparto de venta de flores. Está bien. La gente que quiere flores o quiere tus verduras, ¿cómo puede hacer para llegar al lugar donde vos tenés la venta? Y estamos en el... Al costado sería. Al costado del colegio agrario. Y a casi la mayoría... Ya los conoces. Sí, algunos todavía no, pero bueno. Y bueno, el celular mío sería el número 2657-23-5062. Como me comunica y le llevamos verduras a domicilio y flores también. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Humberto. Que tengas Felices Pascua. Desde ya, muchísimas gracias Miguel, que siempre estamos reagradecidos. A la Radio Latina, que siempre está la Vanessa junto con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes.